Pará, pará, Rial, Jorge Rial. Sí, la verdad, en la mesa estamos todos indignados, pero bueno, Majo pidió que nosotros lo habíamos. La mesa está que arde, tiene razón la nena. Por supuesto no. La mesa está que arde, porque no te puedo explicar en el corte, wow, las discusiones y hubo enfrentamientos. Estábamos todos salientes. Con unas ganas de contestarle las burradas que decía, pero bueno. Pero contemos que ella pidió, perdón, ella pidió no hablar con nosotros. Ella pidió que ustedes ni se crucen. Por eso. Y se le respetó. Escuchamos esa versión, no es por eso que yo estoy de acuerdo con eso. Traté de ser neutral, chico, me clavé las uñas. No, es que uno como periodista tiene que entrevistar asesinos, chorros. Mi amiga Sandra Domínguez me debe estar puteando en 40 idiomas, porque hay cosas que yo sé, que me contó Sandra, y que me contaron otras personas, que me clavé las uñas, te juro, tengo las uñas clavadas. De nervios. Para no, 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 no estaba nerviosa. Ah, estaba de contenida. Para no preguntar lo que, no quería, a ver, maltratarla, que se sintiera mal y que abandonara la nota. Porque es un testimonio periodístico muy importante, el que todos querían tener. Bien, Jorge Río. Bueno, le pregunté.